Va levantando la pelota, juegan en la última zona para Silva, Silva dejó a Chiqui, Villar con la pelota, da media vuelta, gira, alcanza por derecha para que suba Beltrán, Beltrán de frente va a tirar, ¡Tirol! ¡Gol! 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 ¡Emanuel Beltrán, qué corazón! Le pegó un fierrazo de pierna derecha a Beltrán, en la punta del área mayor, sacó un disparo inatajable para Silveira que se metió arriba contra el palo izquierdo, empata Cerro Largo a los 26 minutos, ¡un golón de Manuel Beltrán! Tremendo gol, ¿no? Para ver la tranquilidad del equipo, golazo realmente, ¿no? Va a ser difícil que en la fecha, que en esta segunda fecha del torneo clausura, se pueda igualar un gol de estas características, ¿no? Cómo le pega a Beltrán la pelota al ángulo izquierdo, imposible para Silveira Cerro Largo que se pone a tiro nuevamente, empata, y ahora hay que buscar la victoria en este partido frente a un Wanderers que sigue jugando con uno menos. ¡Gol!